Vemos que tenés una marca en el cachete ahí, la puedo mostrar en un segundo, y aparentemente la información que a mí me llega es que fuiste agredida por un integrante de la dirigencia, precisamente el vicepresidente, ¿esto es verdad? ¿es mentira? Es verdad, es verdad, terminamos el partido ahí en el palco, con la gente de Quilmes, directivos de Quilmes, y se puso una mujer ahí en el medio, que reconociamos quién era, y un hombre entraba y salía, y nada, y después, cuando terminó el partido, nuevamente, que lo defienden en Quilmes, éramos siete, con Facu, incluyéndonos todos ahí, y nada, vino a redirme, y cuando le dijeron a la mujer que no usaba, con razón, hubo de todo, y me dijo, le voy a agarrar a tu marido, le voy a regalar, qué sé yo, Y me raspeñé la cara, y me bajé tres pisos de esta millada, porque me empujaba a toda la gente, un feo hombre, los gritos, me cumplió de todo ¿Pero qué fue con el momento del tercer gol, al finalizar el partido? Cuando termina el partido, y por la gente que quiere, gente no impecable, que hace años, hace años que se dedican a esto, una falta de respeto, porque la mujer se ha modificado que todos ellos eran patoteros, no por mí, pero... ¿Estás hablando de un cuarto barco de bigotes en el vicepresidente de Venezuela? No, pero sí, sí, señor. Así que bueno...